Lo veníamos comentando, lo veníamos trayendo porque es actualidad, porque es noticia y porque es algo que nos incumbe realmente a los zunchalenses y porque es una modalidad de protesta, incluso la que se va a dar ahora el día miércoles, que no se ha llevado a cabo nunca en la ciudad de Zunchales. Vamos a ver, y sobre todo porque nos toca un tema muy sensible justamente a los ciudadanos, que es el tema de viviendas. Por eso es que estoy con Juan Rodríguez, con el representante del Frente Federal de los Pueblos. Buenos días, Juan, y nos vinimos hasta aquí, hasta la plaza, porque aquí es donde justamente se va a llevar a cabo la manifestación, el emplazamiento de ustedes, el acampe de ustedes, si es que no hay una solución para estas 50 viviendas que aún no tienen lotes asignados. Exactamente, buenos días. Sí, Mónica, nosotros decidimos en una comisión de mesa chica del Frente Federal de los Pueblos, el día jueves por la noche decidimos hacer confirmar el acampe, la movilización y marcha en frente del municipio, porque todavía no tenemos respuesta favorable de los lotes que nosotros nos habían prometido ellos. Entonces, bueno, la decisión está tomada. Nosotros el día miércoles por la mañana, a las 9 de la mañana, quería informar a todas aquellas personas, a los compañeros, que nos acompañen en esta movilización, porque es muy importante para todos, que estemos presentes al Frente del Municipio. Esto se va a llevar a cabo para poner la gente que no ha visto las notas anteriores, o que no está al tanto de lo que sucede. El Frente Federal de los Pueblos consiguió 50 viviendas desde el Ministerio de Desarrollo de la Nación. Sí. Esto es correcto. Estas 50 viviendas, se necesita conseguir los lotes, en realidad. Los lotes deberían ser provistos o por provincia o por la gestión municipal. Digamos que la gestión municipal es quien más al tanto está de qué es lo que pueden ofrecer. ¿Qué les ofrecen ellos? ¿Cuántos lotes se han conseguido? ¿Qué charlas han tenido? ¿Qué reuniones han tenido con ellos? Las primeras reuniones, con mi compañero Pablo Villaruel, hemos tenido varias reuniones con el Intendente y con su parte ejecutiva. Ellos se han comprometido a darnos los lotes. Nosotros fuimos a Nación a pedir 50 viviendas. Fuimos a Nación a pedir por vivienda y bueno, vinimos de Buenos Aires a Sunchales con confirmación de 50 viviendas. Y bueno, y con eso nosotros nos tratamos con el señor Intendente Gonzalo Toceli. Él se comprometió a darnos las viviendas, a darnos los lotes. Los lotes. Perdón, los lotes. ¿Los lotes tienen que tener alguna medida específica o no, Juan? No, no, sí. O sea, en verdad, eso después lo vamos a ir viendo. El problema acá es que él tendría que darnos ya la información de los lotes para que nosotros empecemos a hacerse la gestión en Nación. Bueno, el compromiso está del Intendente. Ya hace seis meses que nosotros venimos con este tema. Él firmó un marco de acuerdo con nosotros, el compromiso de darnos los lotes. Pero bueno, ya se le terminaron los tiempos. Nosotros ya no tenemos más tiempo. ¿Cuándo comenzaron las reuniones con ellos, Juan? Y antes de la fiesta, o sea, antes de fin de año. Antes de fin de año ustedes ya venían y ya tenían asignadas. ¿Hay alguna posibilidad de que estas viviendas se pierdan a causa de que no tengamos los lotes, o por lo menos todos los lotes asignados? No, estamos nosotros en contacto directo con la gente de Nación. Todavía tenemos la posibilidad de conseguir el dinero para las viviendas. Así que bueno, el apuro nuestro es la confirmación del Gonzalo Toceli, el Intendente, que nos dé las tierras, los lotes. ¿Cuántos lotes hasta ahora ellos dicen que tienen, Juan? No, vienen con 10, con 15, con 20. Y nosotros necesitamos la totalidad de los lotes. Por supuesto que bueno, el día miércoles nosotros no vamos a manifestar aquí enfrente del municipio. Y bueno, necesitamos que lo haje y que nos haga una propuesta a toda la gente. Y bueno, de ahí vemos y decidimos nosotros si seguimos con él en la CAMPE o si estamos conformes con la decisión que no. ¿Cuántas familias ya han confirmado su presencia para realizar este CAMPE? Estamos trabajando en eso, pero van a ser mucha gente. Muchas familias van a estar con nosotros, nos van a acompañar en esto. Así que aquellas familias que se quieran sumar, que vean la nota hoy, si quieren sumarse, bienvenido sea. Los invito a todos porque es muy importante para un montón de gente un lugar donde vivís. Estamos hablando de 50 viviendas, no estamos hablando de unas 5, 8, 10 viviendas que también llegan a salvar un poco la situación. Pero estamos hablando de 50 viviendas y eso es lo que por ahí nos hace un poquito de ruido que no se haya dado solución desde diciembre hasta ahora. Eso es lo que inquieta en realidad a la sociedad y lo que llama la atención. Exactamente. Nosotros les trajimos desde la Nación, nosotros como organización social tenemos la posibilidad de conseguir 50 viviendas y necesitamos una respuesta. Nosotros necesitamos la respuesta sí o sí, dónde van a estar los otros ubicados, qué papeles para nosotros empezar a gestionar esta situación. Esta solución en realidad, Juan. Entonces, el miércoles, ¿a partir de qué hora? Repasémosle a la gente para que tengan en cuenta o por si la gente quiere sumarse a este pedido, a esta necesidad que tienen muchos zunchalenses, ¿sí? Bueno, mi compañero, Pablo Villaruel, él va a estar presente ya mañana, el día miércoles va a ser la movilización, nos vamos a juntar acá en la plaza a las 9 de la mañana y en la plaza nos dirigimos al frente del municipio a reclamar lo que nosotros con nosotros con nosotros. El acampe se va a hacer, y vamos a darnos vueltas ahora para poder mostrarle a la gente, para que sepan, porque el miércoles, sin duda, esto va a generar todo un movimiento y va a ser noticia, sin duda, esto va a ser directamente aquí en tal caso. El acampe va a ser corte de calle, la manifestación va a ser pacífica, vamos a cortar la calle, vamos a hacer acampe y vamos a hacer... Claro, ¿qué incluye el acampe? Porque es muy importante contarle también a la gente de qué se va a tratar. El acampe va a ser que todas aquellas personas que tengan una carpa, las vamos a salvar acá y vamos a esperar la respuesta del intendente que sea favorable. Bueno, así entonces, para todos aquellos que están escuchando, que están viendo la nota, que tienen la necesidad de su vivienda, se pueden sumar directamente aquí a la acampe el día miércoles, sí, a la mañana temprano, ¿o se pueden comunicar algún tipo de redes donde pueda la gente ubicarlos, Juan, para consultas? Sí, nosotros tenemos el Facebook de Frente Estadales de los Pueblos, el hospital de Santa Fe, y bueno, la mayoría de las personas conoce mi teléfono, se comunican conmigo, están comunicándose hoy en día conmigo, así que nos esperamos a todas las personas que necesitan un lugar donde vivir, y nosotros necesitamos el apoyo de ellas. Gracias. Gracias.